Este fin de semana, Ricardo Monreal encabezó algo así como una cumbre, como una convención por la reconciliación en nuestro país. Sí, el que no puede reconciliarse con el movimiento que quiere encabezar, por cierto, en el 2024, anda hablando de reconciliación. ¿Será que es un evento para tirarle más calabaza al presidente? ¿Será que, por más que critique a las corcholatas, él también organizó su evento para proyectarse rumbo al 2024? Bueno, circula este video que me llamó mucho la atención porque dicen, Ricardo Monreal es un buen operador político, pero pésimo orador. Lo que transmite es de pena ajena, dicen. Vea y escuchen en su evento a Ricardo Monreal hablar precisamente de reconciliación. Una vez que lleguen los tiempos legales, nos vamos a inscribir para contender a la presidencia de la República y suceder al presidente López Obrador. Queremos ganar a la buena con el pueblo, con la verdad, con la actitud directa y honesta de convencer a México, de convencer a la mayoría del pueblo de México. Tenemos las mejores propuestas, tenemos capacidad y talento, tenemos vocación de servir a México. Yo lo que voy a decir es que espero que se cuide el perro Bermúdez porque con esos gritos le puede quitar la chamba como comentarista de fútbol, como narrador de partidos. Don Ricardo Monreal, ¿usted cree que va a convencer a muchos hablando así? ¡Ta madre! Por cierto, de los que anduvieron cubriendo el evento.